La Municipalidad de Daule, en conjunto con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, realizaron una conferencia por el Día Internacional de la Mujeres, evento que se llevó a efecto en el Auditorio Municipal. Al sitio, asistieron alrededor de 100 damas de la sociedad para celebrar este 8 de marzo. Conmemoramos todos esos espacios que las mujeres han ido ganando durante la historia. Sabemos que no es suficiente, que todavía hay muchísimo por hacer, pero espacios como estos son los que nos van a permitir ir avanzando, aunque sea de poquito en poquito. Pero asimismo, somos guerreras, somos luchadoras, somos invencibles, somos fuertes, como el pilar que sostiene nuestra casa para que ningún viento fuerte nos derrumbe. Por otra parte, la concejal electa Leida Villegas organizó una marcha donde participaron varias mujeres consideradas valientes y empoderadas, que han luchado por sus derechos. Hoy día conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ese día de lucha, ese día en el que la mujer se representa la independencia, los derechos de la mujer, esa representatividad que hemos tenido, que hemos ganado durante muchos años, a través del tiempo, cada espacio, en cada sector, en cada lugar, en cada sitio. Compartir este día tan importante como mujer, como cantante, como artista, colaborar también con ese granito de arena, y cómo no, en mi dable querido, donde existimos mujeres bastante guerreras. Durante el Día Internacional de la Mujer, se desarrollaron varios eventos en diversos cantones del país, homenajeando a ese ser tan importante en la sociedad. Con imágenes de Starling Merchan informó, para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.